Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando todos nuestros amigos, amigas del auditorio, saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partí de la producción y ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Qué pasa mi querida Betty? Buenos días, mucho gusto saludarte, ¿Cómo estás? Bien, Jorge, ¿Ahora no te veo en Radio AMLO? Es que el departamento de ingeniería todavía no ha llegado, pero no nos perdemos nada porque no voy a decir nada interesante. Ah, bueno, ya te extrañaba, Jorge, buen día. Oye, pues, este, muy interesante esa entrevista que tuviste, Jorge. Pero verdad, sí que da, da como que dan ganas de contagia, la realidad es que el padre pasa, contagia con tu, con su entusiasmo y con su mensaje, yo creo que sí, ¿Eh? Fíjate, ¿Cuántos años de ese pensamiento, que fueron treinta o treinta y cinco, Jorge? Pues mira, fue en el setenta y setenta y seis, ¿Verdad? Sí. O setenta y cinco. Sí, setenta y cinco, setenta y seis, creo. Fíjate. Este, setenta, ochenta, veinticuatro, este, para el cien, y diez, treinta y cuatro, bueno, treinta y cuatro, treinta y cinco años. Ajá. ¡Qué barbaridad! Treinta y cinco años, y me llamó mucho la atención una frase de la que hablaba acerca de los pobres, ¿No? De que, bueno, para qué ocuparse de ellos, y de todos modos van a seguir en esa condición. Parece que más tarde retomó esas palabras Marta Saúl, ¿Recuerdas? Para qué ocuparse de ellos y darles medicinas a los pobres, y de todas maneras, este, pues, no se van a curar, ¿No? Sí, sí, es una manera cínica, cínica, de interpretar el, 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 el evangelio, es decir, si los pobres los tienes contigo todo el tiempo, pues, para qué, para, para, ya habrá tiempo y lugar para hacer caridad por ellos. Ajá. Pero sí, es un, como estaba yo viendo el locutor que presentó esta mañana, yo no pensé que el señor Servit, Servit, que de, de bimbo. Sí. Fuera tan, tan vigoroso, tan, tan, este, tan vital, ¿No? No lo he visto, no lo he visto. Sí, sí, lo presentaron hoy en la mañana y ayer no me acuerdo dos, tres veces. Sí. Entonces lo vi todo eso, pero el locutor sí, francamente, no, no aprovechó para hacer una gran entrevista acerca de la benignidad de sus productos, de la bondad de sus productos. Fíjate, habría que haberle dicho con todo el respeto al mundo, no pasa nada, señor, usted ha recibido muchas críticas por la calidad engordativa de sus productos. Ajá. Porque se dice que los niños de México han engordado mucho, no solo, pero también con, no, no habría que decirle la palabra chatarra, ni, ni porquería, ni harinas, ni nada. Quiero decirle porque los productos a base de su pan han hecho engordar de una manera patológica al niño de México. Eso no pasa nada. Sí. Seguramente que él tendría muchas argumentaciones para decir, no es cierto, los chocorrones, los chococrispis, o lo que haya, o las marinelas, o marinolas, o como se llamen, no engordan. Además, hay que comerlas bien, es una cuestión de educación. Claro. Tuvo veinte mil cosas para decir y el locutor desaprovechó una oportunidad, quién sabe quién sea, de comportarse a la altura de las expectativas del auditorio como era de pensarse. En fin, bueno. Pues bueno, Jorge, después de treinta y cinco años de esa entrevista, pues pareciera que todo sigue vigente, y me llamó también mucho la atención una señora que habló muy enojada, pues obviamente reclamándote que como es posible casi casi de que cumplieras, estuvieras haciendo herejía. Y te lo digo porque me cuenta Don Fer que también aquí estuvieron llamando señores muy enojados, señoras muy enojadas, fíjate nada más treinta y cinco años después, y sigue causando pues cierto, cierta molestia, ¿no? Pues mira, por, por, ¿cómo te voy a decir? Pocas veces yo tengo la satisfacción verdadera y auténtica de presentar a alguien convencido de su espíritu, de su sentimiento y de su bondad. Enrique Massa, como muchos de los hombres que han seguido una religión, ha llevado una vida muy limpia, muy pura, no es un hombre que haya quien, por el contrario, él decía, fíjate que tampoco, no, no advertimos que decía, trabajo en tal calle, trabajo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Como un humano que es, trabajó, y fue un periodista y escritor destacado, y trabajaba hasta donde tengo entendido por un salario, no como muchos de, este, de los que, de alguna forma, trabajan por el contenido ideológico de sus elogios. Fíjate que elegancia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahora, si en México, mira, hay dos cosas, entre los señores que se enojaron, y yo les pido amablemente que con caridad cristiana nos perdonen, ¿por qué se enojan? ¿Por qué se enojan porque alguien no piense como ustedes? ¿Dónde sale que Cristo mató? Tenía poder para hacerlo. El mismo demonio se lo dijo. Una sola palabra tuya, y le rompes a todos los que están aquí agobiándote, no lo hizo. ¿Qué más lección de tolerancia que Jesús? Ahí los pinchurrientos, dizque cristianos, ultracatólicos, no se comportan a la altura de su jefe y de su patrón. Pues, pues, más bien, ¿no? Pues, te digo, se enojan y mientan madres y todo, ¿por qué? Porque van unas señoras a... No, señora, la que llamó desde hace 35 años, y los que han llamado ahora, y los que me mientan a la madre en el tuit. ¡No! Hay que tener una cierta condescendencia. Mira, ayer, por ejemplo, me sentí ofendido, pero no por eso voy a mentar la madre al padre de aquí de Banderilla, y a mis paisanos. Pasaron como a las seis en la manifestación, manifestación, no, en la comparsa, en la comparsa del día de la resurrección. Eran como unos 150, 200 televidentes, no católicos, no cristianos, televidentes, con una banda de pueblo. Es lástima que no se me acordé, en el momento estaba yo tan indignado. Iban tocando una canción de carnaval, a ritmo de cumbia, hablando de Cristo. Dame una A, dame una C, dame una R, dame una I. Cristo Rey, viva, Cristo Rey, pam, 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 Cristo, Cristo, Cristo. No, comparsa en carnaval. Yo sé de ritmos de carnaval, soy veracruzano, tengo el ritmo en, no en la sangre, pero sí lo conozco. Eso era una comparsa, musicalmente era una comparsa de carnaval, con música de Cristo. ¿Hay religiosidad ahí? No. ¿Hay fanatismo? No. ¿Hay estulticia? Simplemente lo digo. Sí. Ellos son víctimas de la ignorancia, del engaño, de la amusicalidad, de que no conocen a Juan Sebastián Bach. Tampoco estoy pidiéndole peras al horno, o al olmo, pidiéndole peras al olmo. Pero entre el perdón, oh Dios mío, que cantaba la asociación nocturna, o no me acuerdo cómo se llamaba, que eran cantos que te rasgaban el alma de devoción, ante alabare, 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 eso no puede ser. Le han partido toda la estructura, aún a las partes exteriores, y luego el obispo diciendo, este, un aplauso a los que vengan fuera de Jalapa. Ah no, el otro día se aventó. Levanten la mano a las señoras, las que estén en cinta. Digo, tiene eso algo que ver entre el episcopado y jerarquía eclesiástica veracruzana, Dios y el sacrificio de la santa misa. Bueno, se dice, pero no me enojo ni miento, madre. Así es que, entre más conozco las actitudes de la religión actual, más evidentemente se aprecia una tendencia filosófica de reestructurar la personalidad de Jesús. Independientemente de que alguien sea o no ateo, como decía, yo soy ateo. Bueno, tú eres ateo y me parece muy bien que lo seas, y te elogio. Cuánta bondad y cuánta religiosidad, casi, cuánto respeto hay en tantísimos ateos. Me acuerdo de Sierra Partida, que era gran amigo y compañero de aquel, este, Legorreta, que era un hombre de ultraderecha. Y no hay problema, todo es el programa. Sí. Y Sierra Partida, mazón del grado 33, a quien recuerdo con tantísimo afecto al profesor Salmerón. Ajá. Un hombre de la más decantada y pura derecha mexicana, enemigo obvio de Juárez, pero con un gran respeto histórico. En fin, adelante, Betín. Oye, y te escuchabas muy raro, muy chistoso, Jorge. Qué raro tenía yo la voz, ¿verdad? Yo creo que fue un problema de la grabación. Ajá. Porque yo me acuerdo en aquella época, y no era así. No era así. Yo no sé si el micrófono o algo así, ya vio con voz muy delgada, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé, no hablaba yo, hablaba, sí, efectivamente, hablaba yo con un poquitito de diferencia, porque, porque en alguna época tuve unos nódulos en las cuerdas vocales, vocales, y este, y me los plancharon, no sé cómo sería, si ya me los operaron. Claro. Y nada más. Bueno, adelante. Bueno, pues a propósito de la iglesia, Jorge, que ayer profanan la catedral, así viene titulado en algunos periódicos, porque, pues bueno, entraron mujeres diciendo que, pues bueno, habían recibido una revelación divina que les ordenaba destruir, este, pues la idolatría, hicieron trizas, una imagen de la Virgen de Guadalupe, y obviamente se armó ahí el alboroto en plena misa de resurrección, este, obviamente, pues muy enojado el señor Norberto Rivera, ahí entraron los equipos de seguridad y están culpando a los perredistas de haber hecho esta situación, pero al parecer creo que son, este, mujeres que pertenecen a una iglesia, obviamente, tú sabes, abundan los cultos, las iglesias en las que, pues bueno, habría que preguntarse mejor el señor Norberto Rivera, el sacerdote Norberto Rivera, por qué, por qué cree que estén atacando a la iglesia, qué ha hecho la iglesia católica para provocar, este, pues, ya no, creencia, sino que ya no haya respeto, ¿no? Sí, pero ya no se sabe ni quién es quién. Pues sí. Porque a lo mejor fue alguna... estamos hablando dentro del ámbito estrictamente de la patología, tanto de los que estaban ahí. Sí. Tanto del cardenal, cuanto de los que fueron a entorpecer el acto. Eso está funcionando patológicamente. La iglesia en la actualidad, dime qué más patología que no hacer que la iglesia católica intervenga directamente en la maquinación, en los mecanismos de la política mexicana. No es precisamente una gloria para la iglesia de Cristo, entre comillas, el hecho de integrarse al apoyo a la causa política mexicana. Bien, por el contrario, si se examina la vida de Cristo, es obvio que estaría muy, pero muy lejos de las cosas de... De Dios, sí. De las cosas de la política nacional. Cristo murió justamente por eso. La doctrina que tenemos en México es una doctrina evidentemente nacida de finalidades mercantiles. Y Cristo entró lleno de cólera a romperles la estructura a los banqueros. Sí, y ahora resulta que la iglesia es muy amiga de políticos y banqueros y empresarios. Sí, la iglesia es defensora fundamental de la causa política de México. Eso es evidente. Y se acoge con entusiasmo, y ahí están las declaraciones de este Val de la Mar. Bueno, adelante, Beto. Una pausa, Jorge. Los números telefónicos en cabina, cincuenta y cinco, dieciocho, siete, siete, sesenta, y la da sin costo, cero uno, ochocientos, quinientos, ochenta y uno, ochenta y dos, cuarenta y ocho. Regresamos. Estamos de regreso en este espacio. También gracias por sus mensajes de texto vía celular al treinta quinientos y el Twitter de Jorge Saldaña, arroba Saldana Jorge. Adelante, adelante, Jorge. Sí, el Twitter. Ah, me pidieron que pusiera yo. Hoy va a venir aquí una ingeniera para que pongamos en el Twitter. La, el, la, que el discurso de, del padre Massa, ¿eh? Ajá. Y nada más, el padre Massa, ustedes lo leyeron durante muchos años los que leían proceso, él escribía este manualmente en proceso, y creo que trabajaba ahí. Pero trabajaba como, como un empleado. Yo me acuerdo que cuando lo invitaba, trabajaba ahí. Y, este, y nada más, ¿eh? Bueno, pues, está muy bien. ¿Qué otra cosa podemos comentar hoy, mi querida Betty? Oye, dice el señor León de Milpalta, eh, Saldaña, Betty, lo televisivo de Iztapalapa no es culpa de los actores, sino del sistema. Pues sí, ellos son parte de los televidentes, ¿no? Claro, es un producto de, es un, claro que, este, ahí, Iztapalapa es un producto televisivo, netamente. Forma parte de esa, ¿cómo te diría yo? De esa tendencia. Mira, había una frase, y no es obsesión de mi parte, sino es un hecho real, que yo escuché personalmente del pensamiento de la esencia y del corazón de la televisión. Que nos decía, el minuto que no vendan, es un minuto que se pierde para la eternidad. Y, bueno. Sí, tiene razón. Y es el contenido teológico de esa frase. Vendedores de nuestra empresa, vendedores de tal, tú tienes que aprender a jugar golf para que trates con vendedores. Tú tienes que aprender, mi queridísimo patrón, que me decía, aprenda judo, Saldaña. No está grandote, usted está, póngase a aprender judo y golf. ¿Para qué? No me gustan. No me gustan, a mí me gustaba el básquetbol y el fútbol, y luego el tenis. Dice, no, es que hace usted relaciones. Y los compradores de televisión juegan golf y juegan, este, ¿qué otra cosa? Juegan el golf y ahí va usted a vender. Y judo, que está muy de moda, que ya va a venir un profesor de Japón. La saca Tamaka, o no me acuerdo cómo se llamaba, para que nos dé clases de judo. Está bien. Y entonces metemos a los empresarios al judo y ahí les vendemos. ¿Está bien? Pues yo nunca aprendí. Entonces, en esas sesiones del que el minuto que no se venda es un minuto perdido para la eternidad, está la filosofía de esto. Todo lo que en México exista, que no lo capte, que no lo agarre, que no lo envuelva la televisión, está perdido para nuestra causa. Música, nosotros la imponemos. Niños, nosotros los educamos. Niños, nosotros los hacemos bailar. Nosotros los ponemos a concursar. Nosotros los iniciamos en el método competitivo de nuestra onda, donde obviamente hay muchos que van a perder, pero hay uno que va a ganar. ¿Cuál? La niña y el niño que se mueva mejor. La que, el niño o la niña que corresponda a nuestras expectativas de venta. Oye, ¿y los demás qué trauma les van a causar? Pues sí, pero imagínate... Y además hay alguien que no baila, pero que va a ganar, ¿por qué? Porque tiene síndrome de Down. Sí. Y porque además no camina. ¿Cómo que no camina? No, no camina. Entonces, ¿cómo va a concursar, va a bailar en su sillita de ruedas? Y el jurado, va a llorar. Ay, mira. ¿Y la locutora? Se va a conmover. La locutora que tiene, me dice que está, tiene... Renal, tiene un problema renal, porque tiene renal gotas. Eso hicieron decir a un niño. No me digas. Sí. Qué cosas. Te estoy diciendo el humor que están sembrando en la niña de siete años, ocho. Sí. Mientras otro niño bailotea o trata de bailar en su sillita de ruedas. Díganme si eso está normal. No. Yo escribí, ni el abuelo ni el papá lo hubieran hecho. Porque los conocía. Sí, sí, los niños tenían algún signo de que estuvieran sanos, pues ya con esto los echaron a perder, Jorge, porque va a ser un trauma para toda, para toda la vida. Pues los niños que pierden... Los niños que pierden desde luego. No se les olvida nunca. No, no, no. Imagínate, van a tener... Es que nuestro país tiene que ser un país de perdedores, eso es lo que conviene. Qué barbaridad. Los que mágicamente creen que todo se les va a solucionar, son en el fondo perdedores. La magia soluciona todo. El concurso, la lotería, el concurso. ¿Qué pasó? No, la Griselda que está... No se ve, ¿verdad? Ajá. La Griselda. No me mueve. Se queja, ¿verdad? Mira, es una perra muy bonita que me regalaron. Me regaló un señor muy importante, ¿verdad? Tu Griselda. No se ve. ¿Ya la viste? Ya, ya la vi. Es una... ¿Cómo se llama? Pastor alemán. Pero un pastor alemán, pero muy pastor, ¿verdad tú? Ándale, vete. Vete por allá. O sea que tiene buenos conectes esa perrita. No, tiene hasta marca... Tiene buenos conectes. Oh, qué bien. Tiene buenos conectes y además tiene... ¿Cómo se llama? Las letritas, las letritas ahí de que tiene pedigrí, tiene cosas así. Es una marca de... Es una perra de marca. Bueno, pues ya te decía yo. Entonces, todo lo agarra la televisión. Entonces, no podía dejar de tomar a la Semana Santa. ¿Por qué? Porque es algo del pueblo. Porque es algo teológico. Porque es de Dios. Porque hay que manejarlo también. Y no solo lo maneja y lo presenta y lo explota como espectáculo. Lo dirige. Lo dirige y entonces ya parece estrictamente normal que el Cristo de ejercicio, que el Cristo se maquille, que el Cristo tenga todas las exigencias de un actor de la televisión. Es normal. Fíjate que ayer encontramos aquí, en el cuartito, una grabación de 1985. En aquella época, ya soy evangélico, yo no podía ir ya a Iztapalapa. Que nosotros habíamos comenzado en eso, ¿eh? Con Roberto Kenny, esto lo hicimos con Roberto Kenny, igual que los carnavales. En aquel momento yo decía, pues ¿cómo le hago a los de Iztapalapa? Pues voy a ver a otros que lo hagan. Y entonces fui a la Candelaria de los Patos. ¿Qué era la Candelaria de los Patos? Pues la Candelaria de los Patos era la otra cosa, otro de los pueblitos de por ahí. Muy bien, entonces voy a la Candelaria de los Patos y ya me arreglé con los actores y presentábamos la Semana Santa. Mi Semana Santa era una Semana Santa muy especial. El Cristo iba en motocicleta. La Magdalena era verdaderamente una de las Magdalenas de la región. ¿Qué más había? El Cristo cantaba canciones de protesta, pues por eso que corrían, evidentemente. Y la cruz, a mí se me imaginaba que la burocracia es una de las cruces del mexicano. Tanto papeleo, tanta corrupción, tanta babosada. Entonces hacíamos una cruz que era bien, con puro oficio de comisaría, oficio de oficinas que me daban. Y los seguidores de Cristo, los perseguidores de Cristo sí eran, eran vestidos así con traje cruzado y lentes negros. De la judicial, eran judas, pero de la judicial. De la judicial. Y les daban bien golpes, pero les daban golpes de madrazo, sí voy a decir, pero bien fuertes al Cristo y aguantaba. En Australia hicieron este año algo parecido. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya te digo, y entonces, sí me acuerdo al Cristo que en su motocicleta bien desvencijada y con su guitarra llegaba unos cacales de por ahí, ahí hacíamos la ceremonia. Y una de esas, yo me llevaba conservante el gado, que en paz descanse. Digo, oye, ayúdame, págame el autobús o algo y vamos a Justlahuaca. Había yo conocido las ruin, no, las cuevas. Ustedes conocen las cuevas de Cuahuamilpa, no son iguales o más bellas, no sé, pero monstruosamente bellas. Y me había platicado que habían puesto una iluminación interior, creo que son dos o tres kilómetros de minas de cueva en la roca. Y nos fuimos a Justlahuaca, y verdaderamente es imponente. Me acuerdo que llevaron un mixer, que el mixer es para meter dos cámaras. Muy complicado, iban cargando los técnicos, me acuerdo que se descompuso, me acuerdo que el ingeniero no podía. Y entre las cuevas y todo, bajaba todo el mundo ahí. Estaba preciosísimo, aquello era imponente. Y los actores magníficos, los de la Candelaria eran extraordinarios. Y el drama de la pasión de la Candelaria era en verso. Era en verso, versos antiguos, muy bien. Quién sabe de dónde caramba sacaron su apreciación, digo, su texto ese, y lo hacían muy bien. Y entonces hicimos eso, y lo encontré, y lo pasé el sábado aquí en Jalapa. Y entonces, pues en Jalapa nunca pasa nada, desde luego no creo que haya sido muy apreciado ni nada. Pero sí a mí me dio mucho gusto el hecho de hacer en las concavidades aquellas de piedra profunda, el drama de El Calvario. Y me acuerdo que El Buen Ladrón, le sacamos mucha raja, porque El Buen Ladrón dice, yo me tengo que arrepentir, así es que si algo me llevé. Él y yo estábamos pensando en política, y ya no era robar, sino llevarse. Y dice, ¿qué te llevaste? Pues lo que yo me lleve, si soy El Buen Ladrón, lo tengo que regresar. Bueno, adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Estamos de vuelta en este espacio, pues este fin de semana, aprovechando de que muchos estaban de vacaciones, salieron, Jorge, el secretario del trabajo del señor Lozano, y el secretario Ernesto Cordero, de Hacienda. Pues hablar, tú sabes, de lo que saben hacer muy bien, de que todo está perfecto, que vamos bien, de que estamos espectaculares, de que como nunca hay un blindaje económico, que crece el empleo, pero de baja calidad, dice el señor Cordero. Ahí presentaron algunas cartulinitas, un programa de PowerPoint, diciendo que, pues bueno, son 271 mil las nuevas plazas, y que, pues bueno, están en un nivel histórico en el Seguro Social. Lo malo, ya después vinieron las malas noticias, es que, pues estos trabajos, pues este, son mal pagados, son de mala calidad, pero, pues bueno, no importa lo que importa para los gobiernos panistas, son las cifras, ¿no, Jorge? Pues sí, bueno, este, pero, ¿quieres decir que ellos han comenzado su campaña política desde ya, como dirían? No, yo no dije nada, pero sí, pero pues sí, ¿no? Sí, es que, como lo digo en el lotipoema de hoy, yo quisiera que me explicaran exactamente qué está sucediendo. Yo pienso que tampoco ellos lo tienen con toda claridad. Si hay una ley que justifique un poco que todo se quede como esté, si se ha hecho lo indecible por llegar a un statu quo, a un estado de cosas, en las cuales haya un cambio de sistema y se recrudezca y no que se empeore, nótese bien, que se fortalezca y fortifique el poder de manera que cambiemos a un sistema, lo deseable es que era que el cambio fuese sin derramamiento de sangre, pues es lo deseable, católicamente sería lo aconsejable, no ha sucedido así, parecería ser que todo está cambiando, pero a su vez hay cuatro o cinco jóvenes generalmente, voy a decir, a ver, si no me falla ninguno, Lujanvio, Cordero, Lozano, que el sistema tiene en stand-by, para utilizar una terminología que me comprendan ellos, están a la expectativa. Ello significaría de una u otra forma un cambio, entre comillas, pero las declaraciones, veanse declaraciones del secretario de seguridad, por ejemplo, aquí dice, hay que seguir así siete años más. Imagínate. Una ley que consolida el dicho del secretario de seguridad, las apreciaciones de que vamos bien y no nos quitamos de ahí, de F, C, H, indican que dentro del mismo sistema hay varias tendencias, por no decir caminos, por no decir veredas, por no decir ideas. ¿Cuál es la verdad? Esa es mi pregunta de hoy. Porque claro, claro, no está el asunto. No. Lo único que resulta claro es el dolor, el sufrimiento y la inseguridad, y el tener que estar pajareando para allá, para la barda y para el otro lado, y ver si todo está bien puesto y conectado, para tratar de salvarse. ¿Está claro? Eso es una realidad. Espero, pues, que nuestro mensaje llegue. Y si no llega, que se lo platiquen. Saludo con afecto a mi queridísimo amigo Fernando Buenavaz, que me dice, acá en Brasil pasa lo mismo. Es una lástima, dice, saludos. Fernando Buenavaz, Fernando, mucho gusto. Dice, hola, Fernando. Aceptaron mi dicharacho en Twitter. El dicharacho que le decía yo es que la televisión ha hecho que el joven mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Y es un poco lo que me está comentando, que por allá también puede suceder así. Espero que sea, pues, menos por el bien de Brasil. Adelante, Betty. Dice la familia Sánchez Ruiz de Magdalena Contreras, dice, ¿no cree, señor Saldaña, que a Norberto Rivera se le fue de las manos la oportunidad de mostrar amor y perdonar a la persona que rompió en la catedral? No, hombre, no, por favor. Estamos hablando en un mundo de gran patología y saca con gran profusión publicitaria. Con profusión publicitaria, Valdelamar o Valdemar señala que el cardenal ya perdonó a los que hicieron escándalo, como si le hubiera dolido tanto. Un escándalo en esas circunstancias. No es que los perdone, le debería haber dado las gracias. Lo puso en los periódicos de todo México por unas horas. Que eso es evidentemente algo deseable. Sí. La religión en este caso, pues, ahí están las declaraciones de Guadalajara, las declaraciones de Valdemar, las declaraciones del mismo cardenal. Entonces, el hecho de que haya haya habido alguien que gritó porque se sintió llamado por Dios, imagínate, patología, como decían en la frase que acabo de acuñar en ese momento, patología llama patología. Patología llama patología. A que no van a ir a decir, somos enviados de Dios, vamos a romper, porque somos iconoclastas. Y entonces vamos a romper las imágenes. ¿Estás loco tú? Pues sí, pues, pero, pues, ¿dónde estoy? En un lugar donde también se adolece de las mismas problemáticas, para decirlo de una manera elegante, ¿no? Patología llama patología. Está bien, adelante. También nos escribe Clara Dalia Calvillo, dice don Jorge Ivete, y felicidades por su auténtico programa de identificación con el pueblo. Dice que nos envía una liga del diario La Jornada del día 24, otra factura que pagó Calderón a la iniciativa privada por la usurpación de la presidencia de la república. Dice, ojalá pudiera repetir la intervención del señor Enrique Massa. Tiene toda la razón, imagínese cuánto dinero entra de las limonas, y a dónde va ese dinero, por qué los cardenales de obispos andan hasta con autos blindados y guaruras, señor Saldaña, más bien tienen obligación de informar al pueblo de ese dinero. Pero yo creo que nunca lo van a hacer. Mejor compremos una silla y esperemos sentados. Saludos de Clara Dalia. Así está el asunto, ¿eh? Bueno. Muy bien. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues, sigue la violencia en esta Semana Santa. Ahora fue en Monterrey y en Tampico que atacaron agencias de autos y tiendas, centros comerciales. ¿Será que ahora sí con este ataque a estos empresarios, ¿será que ahora sí, como dicen ellos, se pongan las pilas? Porque ya sabes que con los ataques a la ciudadanía, pues, ahí como que, este, pues, tuvimos la culpa para que se cruzaron, este, pues, estaban ahí, no lo pudimos evitar, pero ¿será que que los empresarios, este, pues, estén ya muy enojados y pidiéndole al gobierno que actúe? Porque obviamente no van a permitir que sigan los ataques, ¿no? De Veracruz no se ha explicado convenientemente un sospechosísimo, y digo sospechoso porque no es común que se queme un chedraui. Sí, está raro. Y todavía hay locutores que dicen, hay, este, conocida casa comercial, hijos de su madre. Bueno, se llama chedraui, se llama chedraui, no por eso va a aumentar el número de clientes, ¿no? Ni a disminuir. Pero eso que duró treinta horas y que no había modo de apagarlo y que vinieron de varias ciudades, está sospechoso. Lo que también tenemos es que si hay un estado de cosas como la que tenemos y no tenemos información, imagínense ustedes, les decía yo a ustedes el caso de este terrible y macabro hallazgo de una casa de peluquería con cinco mujeres muertas que ya la noticia ya viene la liberación de Francia. Uy. Y y viene con la interpretación que le pueda dar algún algún ¿cómo se llama eso? Reportero de allá. ¿Eh? Ajá. Dice, es la es en diciembre de dos mil seis que el gobierno lanzó una ofensiva contra el narcotráfico apoyando este hecho con cincuenta mil soldados según la lo dice la prensa ha habido tres mil homicidios del principio de año para acá en este año esa estación balnearia así le llaman a Acapulco ha sido el teatro de numerosos actos de violencia atribuido para la autoridad atribuido por las autoridades al reglamento al arreglo de cuentas entre grupos rivales según las cifras oficiales más de treinta y cuatro mil seis cientos actos de violencia atribuidos por la autoridad a esto son han muerto más de treinta y cuatro mil seiscientos mexicanos entre diciembre del dos mil seis y diciembre del dos mil diez en razón de la rivalidad ante el cartel de ladrón eso es lo que dice el periódico liberación de París lo dijo ayer pero se lo digo ahora porque imagínense ustedes tener que estar en los periódicos del mundo con hechos de tan vergonzante calidad bueno adelante por favor si es que todavía nos siguen debiendo muchas explicaciones jorge no sabemos que esté pasando porque ahora los centros comerciales por lo menos alguna hipótesis también en torreón me parece que asesinaron a a un empresario ligado a estos productos lala de leche así es que pues pues yo no sé en qué momento se pueda parar esto jorge no lo sabemos no y desde luego desde luego que ellos cuando digo ellos no es peyorativo los hombres de poder tendrán que darte cuenta que se ha pasado un límite si ya no funciona el concepto de víctimas colaterales ya no ya no opera la voz del locutor que se va a Roma y todo el despliegue de fantasías o la boda real ¿verdad? o la boda real que quién coño importa la boda real y el amigo del alma que van a tocar hasta la saciedad en un maratón de papa Juan Pablo II porque si es uno de mayo tiene que ser Juan Pablo II para que sea el léxico de la televisión al que impere Juan Pablo II y su beatificación no va a alcanzar a apagar la sed de tranquilidad que tiene el pueblo de México en serio creo que el periodista que hay en el presidente de la república cuando dijo si no hubiese sido presidente me gustaría haber sido periodista si presidente pero no haga usted en México un estado periodístico con todas las lacras que tiene el periodismo dije lacras si ay perdón 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 adelante una pausa regresamos estamos de regreso en este espacio llamada del auditorio Jorge te mandan un mensajito que dice señor saldaña palabra cierta y con proyección usted aprecia al pueblo con profundidad como esto le reconoce usted hoy mañana y siempre esto es debido a su trabajo diario en la comunicación verdadera con hombres completos de proyección al futuro del niño que nunca se olvida es tonateotzin algo así jorge ¿se acuerda el nombre? alguien alguien este si uy ya hace 20 mil años que alguien con ese nombre me hablaba o me escribía o conocí perdón por la confusión adelante también dice la señora María Wilson Maya de Catepec saludos estuve fascinada con su programa del padre masa señor saldaña Alicia Rodríguez de Álvaro Obregón no es toda la iglesia la que está en complicidad con los políticos solo la alta jerarquía católica señor saldaña hay muchos buenos sacerdotes como los que practican la teología de la liberación obvio pues es mi tesis es digo no me diga no me diga con reproche dígamelo como que coincidimos adelante Martín Andrade de Venustino Carranza la pasión de Cristo en Iztapalapa es un show que solo distrae al pueblo es una farsa televisiva José Becerra de Narvarte saludos Calderón dice y su todas sus autoridades no se han puesto el traje de bomberos para ir a pagar los incendios en el norte del país dice que no no les dan la cara los problemas que hay en todo México señor saldaña María de Lourdes Sánchez de Álvaro Obregón el gobierno no les ha dejado otra opción a los trabajadores del ESME Calderón hubiera checado expediente por expediente para ver a quien hubiera despedido y a quien no Calderón dejó a muchas familias en la calle también nos habla señor Enrique Bustos saludos felicitaciones señor Saldaña donde podemos conseguir su programa del padre en masa ahorita estamos viendo a ver si se puede subir a eso de youtube pero dice que no es muy largo si no alcanza están viendo a ver cómo lo tipean no cómo lo como lo compactan no sé eso voy a ver yo les aviso inmediatamente supongo que mañana adelante también también nos dice Alfonso Nieto de San Juan Aragón las autoridades más de la mitad de ellas son corruptas todas las autoridades que estén con los asesinos deberían de ser considerados traidores a la patria señor Saldaña Silvia Ríos de Ciudad Neza todo esto que está haciendo el PRD y el PAN en el Estado de México es para que gane el PRI Calderón sabe que la gente ya no va a votar por el PAN están haciendo un juego perverso para perjudicar Andrés Manuel López Obrador no, para perjudicar Encinas ahí sí hoy estaba yo diciendo ahí en el Twitter van a ver los locutores que dicen no, bueno la proposición de Encinas es interesante claro que sí en realidad es un hombre que tiene una fuerza interior que posiblemente pudiese ser la alternativa que necesita el Estado de México para dejar el Estado de frustración de postración y de criminalidad que tiene y de pobreza quizá Encinas esos mismos son los que mañana van a decir ay, qué pena hubiera sido bueno pero, a ver legalmente está impedido bueno, para otra vez será bueno, en fin Encinas no hay que desanimarse pero ya la ley es la ley y la ley se lo prohíbe y como en México somos tan obedecedores de una ley y de una norma y de un reglamento entonces él no podrá porque le faltó el recibo de la luz de pagar en su casa del mes de mayo y no teniendo el recibo pues ya no puede participar ese es el argumento para los locutores ahorita denle cuerda y ya después cuando a una voz a una señal ahora la jauría en contra de que la ley es la ley y no puede van a tiempo adelante también Víctor Betancur nos manda saludos dice ojalá que mencionaras Jorge que esta semana puede entrar representante de Televisa al consejo del IFE así verdad que están decidiendo todavía quienes van a ser los consejeros del IFE todavía no los deciden pero parece que hay alguien muy cercano a Televisa que raro ¿no? que suceda eso en este país no, no, no eso no es noticia por favor adelante ya el notipuema Jorge ¿a quién debemos de pedir perdón? ¿a quién debemos de pedir justicia? hace tiempo esperamos la noticia de una paz sustentada en la razón hoy debemos saberlo la condena no nos parece justa o merecida no podemos vivir de pena en pena ya basta de decir esta no es vida y quiero preguntar montaña adentro donde se oculta el corazón del tiempo donde la vida tiene su epicentro hoy quisiera llegar al mismo centro salir de tanto y tanto contratiempo y encontrar la verdad pues no la encuentro diario diario no encontramos la verdad me dio risa porque me acordé de Renato que decía que hizo su soneto del tiempo pero no encontraba como no hay en español una consonante de tiempo una rima de tiempo pues yo digo contratiempo tiene un significado diferente a tiempo tiempo es un espacio un lapso de instantes que transcurren y se considera el tiempo pero contratiempo es una dificultad así es que contratiempo es una palabra diferente a tiempo adelante Betty Alejandra Paricio escribe dice felicidades al señor saldaña por ser honesto y conocedor de los temas que aborda su programa de radio mi padre lo veía todos los sábados en la tele en su programa sopa de letras sus sábados con saldaña desde entonces lo escuchaba yo también aunque para ser sincero no entendía de lo que hablaba en ese tiempo ahora ya tengo 45 años y sigo escuchando los saludos señor saldaña gracias muy amable Flavia Paola Corona querido señor saldaña el presente mensaje es con el único afán de mandarle un saludo y felicitarlo por su programa aquí entre nos me gusta mucho dentro de los notipoemas podría tener subir o aparece el de la familia burrón me gustaría tenerlo y felicita también a Betty de mi parte de Paola Corona gracias Paola tienes el de la familia burrón pues no me acuerdo si hice alguna vez sí 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 pues voy a buscarlo porque no me acuerdo que se había cuando murió me parece este señor Regín ¿cómo se llamaba? este Gabriel Gabriel Vargas Gabriel Vargas sí es posible sí voy a buscarlo muchas gracias adelante también Arturo Sánchez saludos felicitaciones señor saldaña perdóname ya me acordé cuando van todas las gentes todos sus personajes van al entierro del señor Vargas déjeme buscarlo adelante dice el señor saldaña lo recordamos en televisión en sopa de letra ahora con su entrevista del Enrique Maza y si habrá la posibilidad de que pasara en tele todos esos programas no señor estoy prohibido ya ir fui a pedir trabajo a tres o cuatro lugares y me me mandan con cajas destempladas adelante ya nos vamos Jorge muchísimas gracias hasta mañana hasta mañana sin comprender que ladrillo fue siempre bueno y sencillo trabajador como un buey ladrillo está en la cárcel el barrio lo extraña hola que tal muy buenos días que bueno que nos están gracias a todos a la cárcel que no